Bonito que has logrado construir y diseñar para todas estas personas allá afuera, que tienen necesidad de temas edificantes. Oye, y que se toman una pausa, agradezco muchísimo a la gente, a la audiencia, que nos da la oportunidad de hacer esa pausa con ellos, fíjate que me comentaban señoras bien bonitas, ¿no? Que me decían, ay, yo espero que lleguen las 12 de la mañana para decir, bueno, ya me toca mi little break, ¿no? Mi momentito para mí. Y me encanta hacer eso con ellos, me encanta hacer eso para ellos. Esa vocecita que les dice, hey, párale, bájale tantito, dos decibeles nomás, y ahora sí que seguir el día, ¿no? Alfredo Castañeda está en la casa, señores, con un tema que hoy vamos a debatir, mi queridísimo Alfredo. Sí, 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 porque más interesante aparte. Aparte, fíjate que vamos a hablar en el Facebook y en el Instagram le pusimos, ¿cómo lograr que te valga lo que digan los demás? Exacto, exacto. Pero, bueno, aquí en KTNQ pues también le vamos a poner así, ya que estamos en estas, ¿verdad? Pero fíjate, Alfredo, que yo tengo mis dudas, o sea, yo, a pesar de que sí, muy amor y paz, dicen por ahí mis compañeros, la gente que me ama y que yo amo, me tienen un apodo muy especial, no sé si sabes cómo me dicen, me dicen pitufo, dicen que siempre estoy como de buenas, y que siempre estoy como bien contenta y demás, lo cual me da mucho gusto, ¿no? O sea, digo, qué padre que me tengan en ese concepto, antes no era así, antes era gargan, ya, igual y sí, ¿no? Antes y después del matrimonio. Sí, ándale, exactamente, exactamente. Pero fíjate, Alfredo, que aunque soy pitufo y aunque lo que tú quieras, y soy medio hippie, la onda y tal, pero sí, por ejemplo, yo tengo mis remoles en eso de que si realmente puedes lograr al 100% que no te importe lo que digan los demás, ¿se puede? Sí, sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí, es un trabajo constante y demás doloroso en muchas ocasiones, ¿eh? Pero sí se puede, o sea, llegado el momento, sí se puede explorar esa parte de ti a la que le vale gorro lo que diga la gente, a la que no le importe verdaderamente. Mira, yo recuerdo una Sandy antes y después, precisamente, del matrimonio. Yo la recuerdo a la perfección, ¿eh? Y yo sí te voy a decir algo, o sea, parte de lo que ha cambiado en ti es precisamente que ahora te vale más gorro lo que piensa la gente. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y no, y por mucho, ¿eh? O sea, por mucho, por mucho. Muchísimo, o sea, la diferencia es abismal. Y te voy a decir algo, ¿eh? Por eso estoy de regreso aquí. Ándale, ándale. Si tú no hubieras hecho este cambio, yo no hubiera vuelto, ¿eh? Ajá. Porque no embonábamos. No. O sea, yo te quería mucho, pero, o sea, ya no había nada. No, ya no. Entonces, desafortunadamente, tienes que tomar una decisión. Yo siempre pienso, ¿no? Las relaciones tienen que ser algo de sumar y no restar, de poder ser más juntos, ¿no? Cuando tú me invitas una vez más a este espacio, que te agradezco infinitamente, tú ya estabas en otro momento. Sí. En otra situación, en otra vibración y con otra energía. Y dije, sí, ahorita es cuando. Entonces. Y voy por más. No, 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 totalmente. Exactamente. Pero ahí está. O sea, está una muestra de que sí se puede caminar hacia una conciencia espiritual más avanzada, donde digas tú, yo vengo a experimentar esta vida desde un punto de vista de ser feliz y simplemente ser feliz. Sí. Pues, o sea, de perdida, dame el beneficio de la duda, ¿no? Sí, o sea, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Esos son los que todavía, perdónenme la existencia, no lo he logrado. O sea, no los he trascendido, hermano. Sí, no, 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 totalmente. Pero fíjate, yo creo que todo eso se regresa a lo mismo. O sea, parte del mismo tema, ¿no? O sea, cuando tú empiezas ya a trabajar en tu espiritualidad a profundidad, entendiendo que lo único importante de esta misión que tenemos de vida no es trascender, no es dejar huella, no es tu legado, no es cómo te admira o te respete la gente, sino simplemente ser feliz. Empiezas a caminar hacia otra conciencia y obviamente es otra forma de vivir. Entonces, todo esto va de la mano, ¿no? A mí, fíjate, es chistoso, ¿no? Pero si me preguntas a mí lo que piensa de mí la gente, me importa poco hasta que me pones enfrente de una cámara. Sí. Y todo el tiempo estamos enfrente de una cámara. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué es importante para mí? Nosotros revelando nuestros miedos. Sí, sí, sí. No, y te voy a decir por qué es importante eso. Porque en ese momento, ¿sabes qué es el más grande miedo mío? El tuyo, exactamente. Que la gente me tilde de mentirosa. Ok. Entonces, yo quiero que mi legado sea un legado de verdad, de realidad, de honestidad. Y no te pasa que, por ejemplo, o sea, por ejemplo, si a mí me acusas de algo que yo hice. Sí. Fíjate lo que hago, yo me quedo callada y es como, sí, o sea. O sea, pero no peleas. No, no, porque yo sé, porque yo sé, o sea, porque yo sé que yo la regué. Bueno, pero, ah, ah, bueno, a ver. Ajá, yo sé que yo la regué y es como, discúlpame, o sea, incluso yo te pido disculpas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ey, si tú me acusas de que yo te estoy mintiendo o que yo estoy diciendo algo que no hice, ándale. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo respondes? No, hombre, por unas enchiladas, pero bueno. Pero, 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 lo que pasa es que también muchos de nosotros interiorizamos el rencor, el coraje, lo que sentimos en el momento, pero tú lo expresas, lo externo. Sí, sí, sí. Mira, yo, yo sí, yo sí tengo algo y la verdad que yo los invito a hacerlo. Este es de mis tips máximos en terapia. Nunca te quedes con el veneno, hermano. Ah, no, no, no. Nunca en la existencia. O sea, ¿sabes qué? Soy fan de los testamentos largos. Yo sí, la neta, si alguien, por ejemplo, está enojado conmigo y no me quiere contestar. Pero párate para leer una Biblia. Oh, sí. Biblia número dos. Oh, sí, oh, sí. ¿Por qué? Digo yo, a ver, no, o sea, sobre todo cuando me estás acusando injusto. Sí, claro. Pues, a ver, no, 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 estás, estás, estás por esto y esto y esto y esto. Y me da por así, por escribir, porque digo, no se vale que yo me quede con un veneno que tú me estás aventando porque te da la gana. O sea, no, claro, no, claro. Pero también hay otro nivel de ello, o sea, donde tendríamos que entender nosotros que es irrelevante lo que piensen los demás de nosotros, que es a donde queremos llegar en este tema, a final de cuentas. Exacto. Entonces, cuando tú lo entiendes así, tendrías que entender, perdóname, voy a repetir esto, pero la única misión que tú tienes es tu felicidad. Entonces, en el momento en que tú te molestas porque alguien está creyendo o no algo de ti que no te parece, automáticamente tú les estás dando control sobre de tu vida, de tus emociones y de tu felicidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno conscientemente? Decir, ¿sabes qué? Esto no es importante y tan no es importante que no le voy a dar ni siquiera un segundo de mi tiempo para pensar en esto. Es un estilo de afloje bien interesante, pero se puede, porque a final de cuentas, si tu misión en la vida, tu única misión y la más importante es tu felicidad, ¿por qué permites que alguien más te la quite, te la arrebate de las manos por un rencor sin sentido? A ver, pero por ejemplo, venga, ¿cuántas veces se da que dice la gente, no? Es que te lo digo por tu bien. Ah, claro. Ah, porque, o sea, los criticones, los haters, los metiches, los chismosos. Yo te lo digo porque los demás te van a juzgar. Ajá, ándale, ándale. O sea, yo no, yo te acepto, amiga. Yo te acepto, amiga, y no te estoy diciendo por mal, ¿verdad? Claro. Pero detrás, o sea, tú sientes así como, ¿quién te preguntó? No, no, totalmente, totalmente. O sea, ¿quién te dijo que me importaba? Pero vuelvo a decirte, o sea, puede haber un nivel, yo creo que te comentaba hace unos minutos, ¿no? De alguna forma yo me siento cada vez más ahí y cada vez encuentro más mi paz, porque cada vez más me importa menos lo que la gente piense y identifique en mí. O sea, cosas que posiblemente no les gusten, ¿no? Pero a mí me viene valiendo gorro. O sea, porque a final de cuentas, yo en este momento de mi vida, por fin soy feliz. Yo sé que suena como a canción, ¿verdad? Pero así es, o sea, literalmente. O sea, después de muchos años, yo digo, yo encontré mi felicidad a los 43 años. Entonces, fueron 43 años de infelicidad, obviamente aclaro, ¿eh? Inconsciente. Yo no sabía que no era feliz. Sí. Entonces, cuando empiezo a darme cuenta de que yo las caretas y las máscaras que estaba utilizando eran máscaras para complacer a los demás, y en el proceso me perdí yo, dije, espérame, tengo que regresar a la raíz de todo esto. ¿Dónde soy feliz? ¿Aquí? ¿Con esta persona? No. ¿Con esta no? ¿Con esta sí? Pues aquí me quedo. En esta situación, pues voy para allá. Quiero más de esto, ¿no? Y entonces fui buscando mi felicidad de una forma muy egoísta, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes eso, te das cuenta que lo que piensen los demás de ti, sobre todo, como bien dices, personas que no te aportan, es irrelevante en todos los sentidos. Y a ver, ok, venga. ¿Cómo? Vamos a empezar desde abajo, ¿sale? Desde la raíz. Desde la raíz. Sí, sí, sí. Ok. Dicen que una reputación se construye en toda una vida. Sí, sí, sí. Y se destruye en un segundo. Y se destruye en un segundo. Deja tú con una palabra a lo mejor. Y fíjate lo más horrible, Alfredo. Yo tuve un amigo, no voy a mencionar su nombre por respeto, actor guapísimo, lindísima persona. No, fíjate, de verdad, una persona muy linda, yo lo quiero mucho. Sí, sí. Y él sabe quién es y hasta dónde está le mando un gran abrazo porque hasta se desapareció de los medios. Donde una chavita, por ardida, porque me consta, yo conocí a su esposa, a toda la gente, ¿no? Lo acusa de abuso. Sí, pasa muy seguido. Ok, lo acusa de abuso. ¿Por qué? Porque se le tiró y él no quiso. O sea, y te digo porque cuando estaba pasando todo eso, él decía, o sea, es que es una chamaca, o sea, guácala, ¿no? Y esto y otro. Bueno, pues tal que no quiso y ándale que en tantas, pues, lo acusa, ¿no? Acabó con su carrera, Alfredo. Sí, totalmente. Acabó con su carrera, acabó con, bueno, con el matrimonio, gracias a Dios, no, porque ella, mi amiga fue muy prudente. Sí, creyó en él, o sea, pero, pero acabó con su carrera. O sea, entonces, a veces, no solo es que te valga o no te valga, es, yo voy a hacer un llamado a toda la gente que habla porque tiene boca, literal. Sí, 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 sí. O sea, ahora sí voy a hacer un llamado de atención. Es cierto. Oye, si no tienes nada que aportar, o si no te consta, o si, la neta, nomás estás buscando una vida ajena para aportar o para, no sé, para mentir o para mentir bien en él, o sea, quédate callado. Y le voy a decir más, quédate. Cállate, lo vamos. No, pero, en serio, es que puedes llevarte entre los pies la carrera de alguien, la vida de alguien, nomás porque se te dio la gana. Nomás porque no tienes nada que hacer ni nada bueno que decir. No, sí, es cierto, fíjate, yo hace mucho tiempo, al principio de la pandemia, después de recibir mis transportes de Hígado y Corazón, decidí empezar a hacer contenido en redes porque creí que era el momento correcto, ¿no?, para ayudarle a las personas a sobrellevar todo lo que estábamos viviendo, todo el miedo y todo eso, ¿no? Yo venía de una situación donde todo mi contenido siempre ha sido muy espiritual, no por ello religioso, ni mucho menos, no sé, luego se confunde todo esto, ¿no? Entonces, un buen día empiezo a hacer estos en vivos y me presentaba como era, vistiéndome como me sentía en el momento que vivía. Si traía barba, pues me la dejaba, si no, me la quitaba y vestía como quería, ¿no? Y un buen día, en esos en vivos que, pues, obviamente nadie te dice qué decir y qué no decir, se me salieron muchas palabras altisonantes. Y entonces empiezo a recibir mensajes de la gente. Doctor, no sabía que usted decía groserías. Ay, qué pena. Entonces yo dije, espérame, a ver, ¿en qué momento nos perdimos? Yo soy un simple humano. Y no quiero que pienses otra cosa de mí. Bienvenido a mi mundo. Sí, exactamente. Y qué feo es que te coloquen en un lugar que tú no pediste. No, yo no quiero. O sea, yo en lo personal, les aclaro, les aviso, ni soy la niña prodigio, ni soy pegándole a Santa. Bueno, pero sí, Luis. No, no, ni tú. Pero sí. No, momento. Espérate, espérate. Siempre fui muy inteligente, cantaba bonito y estaba pegada a la iglesia, punto. Claro, claro, claro. Pero de ahí es que yo me las diera de Santa. Ah, no, no, no. Jamás en la tierra, ¿eh? Sí, es cierto. Y a mí me molesta mucho que, ay, Sandy, tú eres... No, ¿en qué momento? Yo nunca les dije. O sea, jamás me puse ahí. ¿Quiénes me pusieron? Ustedes. ¿Por qué? Porque les dio la gana. Sí. Es decir, espérate, no me estás juzgando a mí. Estás juzgando la expectativa... Totalmente. ...que tú tenías de mí. La idea de la identidad que tú creaste de mí. Exacto, exacto. Entonces, ahora, digo, esa identidad también existe, obviamente, en la mente de otras personas, no en la propia, ¿no? Pero existe. Entonces, uno también como que juega de alguna forma a mantener ese papel sin quererlo, o sin querer queriendo, como dijo el chavo, ¿no? O sea, sin querer queriendo estás jugando y trabajando esa parte de ti que también existe en alguna parte, valga la redundancia, pero que no eres tú, al menos no completo. Es una sola parte de tu vida, es una experiencia de tu vida, es un momento incluso de tu vida, pero eso no eres tú. Y desafortunadamente nosotros vamos construyendo estas identidades y la gente se apodera de ellas. Dicen, ah, Sandy, para mí es esto. Ajá. ¿Sí me explico? Pero para mí. Para mí. Entonces, fíjate. Pero el problema es que tú no lo ves así. Es correcto. Ajá. Y aquí hay una cosa que yo quiero aclararles a todos. Por ejemplo, somos muy haters con las figuras públicas. Uy, muy feo. Y hay una cosa que se llama vida privada, Alfredo. Sí. Que, por ejemplo, el otro día estaba viendo, fíjate que se ha ganado mucho mi respeto esta muchacha, Kasu. Sí, la la... He oído de ella, pero no la conozco. Ella es la, bueno, la pareja, esposa, no sé qué sea de Cristian Nodal. Ah, ok. Es como rapera. Ajá, es rapera. Una, mira, yo nunca la había escuchado cantar, ¿eh? La verdad es que yo no tenía el gusto, ni tengo el gusto porque es brutalmente talentosa. Brutalmente talentosa. La acabo de escuchar. Pero, fíjate la gente, ¿eh? Qué triste que eres un plato de segunda mesa. Qué triste que te usaron de suplente. Qué triste que eres el barco salvavidas de quién sabe qué. Cuando en las redes sociales de él, por ejemplo, ves que le pone, gracias mi amor por haberme vuelto a la vida. Sí. Este, eres la mujer de mi vida, eres lo que más amo, tú y mi hija son mi motor, ¿no? Entonces, ella contesta algo muy interesante porque estaba viendo en una entrevista y dije, ¡guau! ¿no? Le dicen, oye, ¿qué sientes de lo que dice la gente de ti? Sí. Y entonces ella dice, ¿cuál gente, no? Ajá, literal. Entonces ella pregunta, ¿cuál gente? Y entonces le dicen, no, pues toda la gente, los medios y que tú eres el plato de segunda mesa y que la salvavidas del Nodal y que bla, bla, bla. Ahora, entonces ella dice, pues es que ¿con quién vive? O sea, ¿quién tiene la hija? ¿Quién importa? Ah, o sea, ¿quién tiene la familia con él? O sea, y dice, además, él a mí no me dice eso. Sí. Él me dice otra cosa muy diferente. Él y yo tenemos otro código. Él y yo tenemos... Entonces, cuando escuchas eso, dices, ¡oh, guau! Y, por ejemplo, todo el mundo, es que está tatuada, es que es rapera, es que quién sabe qué, es que qué bonita estaba la otra y está bien fea. O sea, ¿qué nos importa al final de cuentas? Es que sabes que todo en la vida es un concepto de percepción y perspectiva. O sea, todo depende del cristal por donde se vea. Esa es la realidad. Entonces, obviamente todos tenemos, vuelvo a lo mismo, esta identidad que vamos construyendo de las personas que conocemos, incluso que no conocemos, solo porque las identificamos por ese momento en su vida, por ese segundo en el que dijeron o hicieron algo en específico. Bueno, le pasó a Will Smith en los últimos, esta situación que tuvo de la cachetada. Ah, sí, sí. Le pasó y todos como que lo juzgamos por eso. Yo sigo viendo sus películas tan felices como siempre. Claro. Para mí es irrelevante. La vida como pareja que tengan, me tiene sin cuidado. Me pasó en su momento a mí cuando yo escuché, cuando, perdón, cuando vi físicamente la primera vez a Post Malone. ¿Te acuerdas de Post Malone? Sí, sí, como yo. Yo dije, espérame, la música que él canta no tiene nada que ver con la forma en la que se viste y se ve. O sea, se ve así como que un rapero así bien duro, ya sabes, todo así, no, y canta canciones bien bonitas, bien mellow, bien tranquilo. Exacto. Entonces, te das cuenta que todos tenemos esta idea de cualquier persona por ahí afuera y nos sentimos con el derecho de juzgar. ¿Sabes qué es? Y digo que él es, porque ahí sí no me incluyo. Sí. ¿Qué les pasa mucho a ustedes? ¡Ay! Me acabo de separar del mundo de la Matrix. No estoy mintiendo, eh. Qué fuerte, Sandra Caldera. No, vas a entender por qué estoy diciendo que ustedes, es que juzgan el libro por su portada, por como lo ven. Y ahí sí yo no le entro. ¿Pero no nos pasa a todos en algún grado? No, porque yo no, yo, obviamente no le digo. Bueno, bueno, pero igual a lo mejor escuchas, o sea, la persona cuando está hablando. No, fíjate que en realidad. ¿No formas un criterio desde ahí? No, no, eso sí, gracias a Dios, fíjate que me encanta esa parte. ¿Qué punto estás tocando? Exactamente, fíjate que, por ejemplo, si tú vas a comer conmigo, nunca hemos ido a comer, a ver, por cierto, te acuso aquí frente a las cámaras. Y de todas bromas no me vas a poder ver comer, así que, qué maldad. Ahí voy, pero fíjate, fíjate, la gente que sí ha comido conmigo, invito a la gente que ha salido conmigo, amigos, amigas, gente que tiene la oportunidad de que tengamos un momento, que comenten esto. Cuando tú sales conmigo, tú sales conmigo. Sí. O sea, yo no voy a estar así. Sí, 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 sí. Así, o sea, no, porque yo no lo necesito. Sí, 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 te entiendo. O sea, literalmente, yo no lo necesito. Ese estímulo es irrelevante para ti. No, exactamente, yo, por ejemplo, yo veo que la gente está, ve lo más como viene vestida, que nadie fregados le dijo, cómo se mira, de que no sé qué. Sí, es cierto, todo lo que se entiende como limitación en lo físico, termina siendo una gran bendición a largo plazo. Sí. Porque tú no tienes ese tipo de preocupaciones. Por ejemplo, David y yo, ¿sabes por qué no peleamos? Porque somos un matrimonio tóxico perfectamente funcional. No es cierto, David es mi marido, es mi sobrino y mi asistente, pero les voy a decir por qué. David puede manejar conmigo, Alfredo, por donde se le dé la gana. Sí, mientras te lleve de punto A a punto B, te da lo mismo a qué velocidad. A mí no me importa. Yo, mira, yo nunca me decía, ay, ¿por qué no te estaciones aquí? Sí. Ay, ¿vas manejando así? Sí, sí. Ay, quítate por acá. Te enviado bien un pará. Oye, ¿y si te vas por acá? Oye, ¿qué te valga que eso? Oye, literalmente tú vas a llegar, o sea, pero la gente es metiche y amandada, ¿eh, hijo? O sea, literalmente tú has vivido toda esta experiencia de vida con los ojos del corazón. Esa es la invitación que yo les hago. Lo entiendo a la perfección. Y luego, aparte, fíjate, aunque tú estuvieras bien enojado conmigo, o sea, que tú estuvieras bien enchilado, que no pudieras ni hablarme, ¿qué crees? Si tú y yo salimos, te tengo que agarrar del brazo, hermano. Sí. Así que te tienes que reconsiderar fuerza. Aunque no te guste. Sí, es cierto. Fíjate, fíjate, analízalo. No, 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 total. A mí me queda muy claro esto de que las personas que tienen alguna limitación física, fíjate, por ahí decía, creo que a Dolores Cannon en alguna de sus conversaciones muy espirituales, ¿no? Decía que hay filas en el cielo, vamos a llamarlo el cielo para que todos entendamos, que hay filas de seres espirituales, obviamente espíritus en el cielo, haciendo fila para recibir un cuerpo. Pero las filas más grandes están en la, literal, en la fila, valga la redundancia, donde están los cuerpos limitados, donde están las personas con discapacidades, los que van a ser seres incapacitados de alguna forma para venir aquí, porque en los cuerpos incapacitados, valga la redundancia, con discapacidad o con alguna deformación o con alguna limitación, es donde se tiene la que la, el crecimiento espiritual más avanzado en este plano terrenal. Y lo entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Y es que ahí es donde está el secreto, hermano. Sí, totalmente. Una cosa es sentir y otra cosa es súper sentir. Totalmente. O sea, por ejemplo, no es lo mismo que yo llegue y te haga así, a que yo llegue y te haga así. Sí, 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 sí. Oiga, se te puede oír. No, no, y aparte otra cosa, si yo te toco, no, jamás voy a lograr sentir todo lo que tú puedes sentir por medio del tacto. Es correcto, es correcto. Es cierto. O sea, es súper sentir, es, yo les digo a la gente, es que no se sienten. Sí. O sea, he dejado ejercicios en la pareja donde les digo, tóquense. Sí. Y los esposos me van a traer así como. Sí, ¿ahorita? Psicóloga. ¿Qué pasó? No, sí, pero es tócalo, tócala. O sea, es ir en el carro y, o sea, ponerle la mano aquí. O ir en el camino y agarrarlo a la mano. Pero no lo hacen, ¿sabes por qué? Porque están acostumbrados a caminar así. Entonces, por ejemplo, ¿a dónde voy con todo esto? Que juzgan el libro por su portada. No, ese se ve que es un hijo de su... Uy, no, olvídate, nombre, qué bruto. Mira nomás con verlo, se le ve la zanca al pollo. Ah, chingada, ¿qué color tiene la zanca al pollo? Sí, y tú no tienes esa preocupación. No, no. No, es cierto. No, esa limitación no la tienes. Entonces, sí es cierto. Yo siempre le digo a las personas, ¿no? Los ojos del humano son limitados. Aparte, tenemos una visión y una perspectiva sesgada. Sí. Desde tu criterio, desde tu crianza, desde lo que tú quieras, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que llegar al momento donde cerremos los ojos físicos y abramos los ojos del corazón. Y con los ojos del corazón y la fe caminemos. Hacia tu vida mejor, hacia tu mejor relación, hacia tu nuevo trabajo, lo que tú quieras, pero con los ojos del corazón. Entonces, entiendo a la perfección lo que estás diciendo. O sea, es algo con lo que tú ya naciste. Obviamente, tú en un pacto de almas muy hermoso lo escogiste. Claro. Y dijiste, necesito una limitación física de esta forma porque yo vengo a crecer. Y obviamente estás creciendo muchísimo en este proceso. ¿Estás de acuerdo que, por ejemplo, por eso yo les digo a los pacientes que trabajar conmigo no es una terapia, sino una experiencia, ¿no? Sí, sí. Porque yo no estoy escuchándolos, yo los estoy escuchando. Sí, sí. O sea, es decir, ahí estoy. Yo estoy contigo. Es como tú eres mi prioridad en ese instante, en ese momento. Es como estoy invirtiendo una hora de mi tiempo en tu propia vida. Totalmente de acuerdo. Sí, y es que la mayoría de nosotros, precisamente por tener todas estas bendiciones entrecomilladas, del olfato, de la vista, de todo tenerlo bien, estamos perdidos en toda la irrealidad de la materia. Estamos perdidos en todo lo que nos llama la atención, en todo lo brilloso. Entonces, muchas veces por eso, incluso como bien decías, ¿no? Cambiamos de pareja porque vemos una mujer más bonita, ¿no? Cuando menos te das cuenta, desenvuelves ese paquetito y está todo podrido por dentro. Pero. Porque no alcanzas a ver. Pero el problema, déjate de que es de que nomás se dejaran llevar por la percepción. El problema es cómo esa percepción los lleva o nos lleva, porque ahí sí ya me puedo incluir, a contaminar, ¿sí? O sea, es que, mira, nomás de oírla, ¿cómo se ríe? Nomás de verla, ¿cómo? Sí. ¿Qué? El otro está viendo un TikTok de la señora esa que es como bien religiosa. Sí, sí, la doña católica. Sí, andaleña. Que dice, una mujer no se puede reír fuerte, se tiene que reír. Ajá, ajá. Sí. Dije, qué horror de vida. Qué hueva. O sea, qué hueva. Imagínate salir con alguien que... Déjame, déjame te cuento algo que le pasó a mi niña ahora en la primaria. Había un niño que tristemente se llamaba igual que yo, enamoradísimo de mi chamaca. Mi chamaca es una niña feliz. Y como niña feliz, grita, baila, canta, se expresa. A veces de más. Entonces, se expresa mucho, ¿no? Y entonces el niño estaba enamoradísimo de ella. Le mandaba cartitas y cuantas cosas, hasta que un día le preguntaron, oye, Alfredo, mi tocayo, ¿todavía sigues enamorado de Mónica? Y dijo él, ya no. ¿Por qué? Porque Mónica grita mucho y se ríe muy fuerte. ¿Sabes qué me dijo mi hija? No me importa, papá, si no me aceptan. Con mi risa, con mi... De todo eso dice, yo no necesito una persona así a mi lado. Good girl. Vámonos a un corte. Con esto me tienes que dejar. Chicas, chicos. A ver, si alguien no... Qué bonita frase. Quiero llevarme la corte. Si alguien no me acepta con mi risa y con mi esencia... No tiene nada que hacer a mi lado. Uf, uf, Mónica. Chiquita. Nos acabas de dar el cielo en las manos. Bueno, vamos a un cortecito. 8-4-4-4-10-10-20. Vámonos a una pausa y regresamos. Qué chula de programa, mi queridísimo Alfredo. Qué buen punto ese que estás tocando de la vista. Mica, me tengaron un café con crema y azúcar. Porque creo que la mayoría no lo entendemos, Andi, eso. Ay, Dios. David, ¿qué estás haciendo? David, por favor. Ay, disculpen los que están viendo en redes. Perdóneme, perdón. Es que, ¿sabes? No, soy yo. Qué bárbaro. Soy yo. Es que, ¿sabes? Que estoy chocando con el... Ahí está, mira, ya. Sí, es que... Estaba chocando con el... No, estaba, estaba... Para la otra lo hacemos en el suelo. Por favor. Por nosotros ir a dos cosas. Me acabas de dar una idea chida. Yo sí me siento... Ahí está mi estafo, mira. A mí me encanta. Ahí está, y del Mickey Mouse para que amarre. No, no, no. Yo sí, yo estoy contigo. Oye, pero te digo que qué buen punto estás sacando ahorita. Porque es bien importante eso. O sea, mira, yo digo que Dios se encuentra no en las iglesias, no con el pastor. Ahorita precisamente me estaba echando el... Antes de venir contigo. Estaba viendo este documental de la luz del mundo. ¿Ah, sí? Y no, pero es que déjame te digo que no son culpables ellos. Somos culpables de nosotros por ponerlos en estandartes, ¿eh? A todos. Y no, y sabes, déjate de eso, déjate de eso. Somos culpables por manipulables. Sí. O sea, porque realmente tenemos tanta necesidad. Yo, por ejemplo, sí, o sea, yo respeto mucho mis figuras de autoridad. Sí, sí, claro. Claro. Pero hasta ahí. Pero son humanos. Son humanos. O sea, son humanos igual que yo. Que es lo mismo que platicábamos ahorita. Y que se pueden equivocar, ¿eh? Totalmente. No, 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 no se pueden. Se equivocan. Sí, claro. Y nos equivocamos todos los días, todos, porque somos simplemente humanos. Entonces, imagínate que llega una persona como estos, estos, porque fueron tres generaciones, ¿no? Y te dicen, es que yo soy el apóstol de Cristo y soy, haz de cuenta, la reencarnación literal de Cristo. Entonces, wow. O sea, ¿cómo? Pero, 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 ¿dónde está tu grito otra vez? No, bueno. ¿Sí me explico? Ese es el punto, ¿no? Entonces, yo le digo a las personas, no volviendo al punto número uno de todo esto, ¿dónde se encuentra Dios? En el silencio, en la oscuridad, en la paz y en la soledad. Y en ti. Sí, pero, pero, ¿por qué digo esto? Porque físicamente tienes que cerrar los ojos para que desaparezca el mundo y entonces volver a reconectarte con el centro. Pero la bronca, ¿sabes cuál es? Nos da miedo. Ah, no, claro. O sea, el encuentro. Pero ese miedo, o sea, el punto aquí quiero regresar a ti, perdóname. O sea, aquí la cuestión es esa. Tú nunca has tenido ese miedo. Ah, no, a mí no me importa. Porque estás ahí. Es más, yo te voy a decir una cosa. El tema conmigo es, por ejemplo, aguas con lo que me digas. Sí. O sea, por eso digo que a mí, yo sí soy enemiga de que digan que les vale lo que digan los demás. No es cierto. Esa energía que sale de tu boca. Ah, no, totalmente. Y que me contaminas. Entonces, yo siempre he dicho, cuida lo que me vas a decir, porque el problema con los auditivos es que lo que tú les dices se les queda aquí. Entonces, cuando tú dices, las palabras se las lleva el viento. Mangos, que no es cierto, eso no es verdad, eso son mentiras. Las palabras no se las lleva el viento. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Son mentiras. O sea, el viento no se va a llevar tu basura que dijiste. Pero estamos de acuerdo que para ti es incluso todavía potenciado esto mucho más por la cuestión de la falta de visión como tenemos los demás. Sí, sí, sí. Sí. O sea, te repito, yo súper siento. Sí, 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 sí. O sea, tú me vas a llorar y yo lloro. O sea, es que al final de cuentas contigo no es una limitación, es un súper poder. Si lo quieres ver, sí. Es que sí es. O sea, porque yo lo que tendría que hacer es dejar de juzgar al mundo desde mi visión y mi perspectiva de humano. Y por eso yo me enchilo cuando escucho personas que se las dan de que ay, 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 y por abajo están tras, o sea, digo, ey, qué puedes, o sea, cómo. Eso es lo que yo no comparto y por eso estoy en este nuevo despertar de conciencia con la gente de decirles, ey, no, es que por ahí no es, de esa forma no es, no vamos a llegar de esa manera, Alfredo. No, 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 totalmente de acuerdo. No vamos a llegar así, ¿sabes? No, 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 por eso debes de dejarte guiar por los ojos de la fe, los ojos del corazón. Sí. Y hay que cerrarlos, literal, hay que cerrar los ojos. Por eso cuando tú quieres hacer una meditación o incluso una oración profunda, cierras tus ojitos, o sea, inconscientemente. ¿Sabes qué estoy haciendo ahorita? Les invito. ¿Tú bailas? Pues cuando me invites. No. No. Así como loco, no. No, yo sí. Te voy a decir por qué no, porque es un punto muy importante, porque yo ya he aprendido a vivir con mis limitaciones físicas cuando lo he necesitado. Ah, ok. Entonces mi paz está más bien en la meditación, en el silencio, en la intervención. Pero justo bailar para mí ha sido una meditación. Sí, no lo entiendo, perfecto. Porque sabes que, por ejemplo, yo no, a mí no me gusta bailar, o sea, en la vida real yo soy un tronco, yo soy un tronco en la vida. Y entonces te mueves para soltar. Exacto. Ah, ya, ya. Entonces, por ejemplo, en las mañanas yo me paro y me pongo a bailar yo sola. Llamémoslo tu mecanismo de liberación. Sí. Entonces, por ejemplo, pero estoy yo solita. Qué profundo. Sí, no, no, esto está muy chido, hermano. Deberías de grabarte, hacer en vivos en TikTok. Vengo viral. Es sabroso. Sandy baila así. Así. Y ni siquiera, ni siquiera es un baile. No, no, no. Es súper tranqui, pero es, me puse roja. Porque es un baile erótico, deben de ustedes de saber. Vamos a, vamos a este, a regresar al programa, familia. No le cambien, 844-410-620, si quieren comunicar con nosotros, vámonos. Sí, pero libérense. Como puedan, libérense. Ay, por lo que más quieran, sí, libérense. Sí, no es, no es, no es bonito andar cargando. No. Con lo que quieras. De nada, de nadie. No, ya no, ya. Ya estuvo, ya fue. Desapego, desapego, desapego. Vámonos. 30 segundos. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y te voy a decir por qué. Porque yo quiero recordar todos los días que mi conexión con la divinidad es constante sin necesidad de nada. Fíjate, y es que son diferentes caminos que te llevan al mismo lado. Totalmente. Y se vale. Por eso es importante este tipo de momentos donde compartimos personas de dos mundos completamente distintos. Y que puedes agarrar la que te funcione a ti. Sí, o sea, yo llegué a un momento donde me di cuenta que ya no quería utilizar nada. Ya. O sea, incluso traía piedritas y ya sabes, dijes y cuantas cosas así como para la energía corporal. Eso yo no lo uso. Para todo ese tipo de cosas así. Que eso es en esencia lo mismo, fetiches. O sea, no es otra cosa más que un fetiche, pero todo lo es. Todo lo es. Todo lo es a final de cuentas. Incluso la medallita del santo, que no sé qué que traigas. Todo es un fetiche a final de cuentas. Igual que los que tal. Es que es lo mismo. Te van a. El que se cree. Fíjate, el que se cree en Dios no necesita de nada para estar con Dios. De nada. De nada. Ni siquiera la imagen de la virgencita. Y mira que soy creyente. Pero ni siquiera esa imagen de la virgencita. Pero ese es tema para otra ocasión. Pero es importante entender esto porque cualquiera de los dos polos te llevan a donde mismo. Si la búsqueda o el camino o la meta en este caso es la misma. Entonces la meta obviamente es encontrarte y encontrarte. Y como es el tema del día de hoy, que llega el momento donde te valga todo lo que piensen de ti. Y eso va de la mano con la paz interior. Y si estas cosas te brindan la paz interior para llegar a ese punto, pues es el camino correcto para ti. Y es que mira, una cosa que también quiero que quede muy clara. La paz interior no es compromiso de nadie más que tuyo. No, no es cierto. Es un compromiso. Ni responsabilidad de nadie. Ni responsabilidad de nadie. Pero también sí les voy a decir algo. Pero sí podríamos ser corresponsables de cosas muy, muy tristes. Hay una chavita, creo, creo, y si estoy mal me corrigen el nombre. Ella se llama Michelle Rodríguez. Es una muchacha bastante llenita. O sea, muy, muy llenita. Que de hecho la pusieron en revistas, creo que hasta en alguna revista de caballeros. Este, posando. No se lo ubico. Ajá. Pero haz de cuenta que ella. Hay que buscarla ahorita. No, sí. Vamos a tener que ver esas fotos. Fue muy viral, fue muy viral. ¿Por qué? Porque es una chava que se sale del estereotipo. Sí. Que supuestamente, estéticamente es correcto, ¿no? Ah, bueno, espérame. El mismo caso está pasando con esta muchacha Rizzo o Lizzo. Ah, sí, exactamente. El gran problema es que ya te están hablando porque dicen, espérame, es que ya no los impulses. Se están muriendo de diabetes, de hipertensión, de colesterol. O sea, ya no sigas diciéndoles mentiras. Exacto, pero a lo que voy es a esto. Tú no sabes si detrás de, justo, si detrás de esa obesidad hay un tema tiroideo, de diabetes, de lo que sea. Y tú te agarras, porque los comentarios eran, ¿cómo es posible que Peppa Pig está en las revistas? ¿Cómo es posible que no sé qué? Y dices tú, oigan, o sea, ¿en serio? O sea, ¿qué nos pasa? O sea, buena onda, ¿no? Sí, 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 totalmente. Igual, otra chava guapísima, esta si no recuerdo su nombre, cantaba muy bonito, se retiró por los comentarios. Ya cállate, pareces caballo cuando cantas. O sea, y yo a veces me pongo a pensar y digo, qué miserable tienes que ser para comentar tantas cosas. Y eso habla de la calidad de persona que eres, y la experiencia de vida que has tenido, y el rencor que no has podido soltar, y las experiencias de tu niñez, y todas estas heridas de tu niñez que traes que no has sabido sanar. Por eso es la terapia, yo sé que lo dice Sandy siempre, pero en serio, ve a terapia, por el amor de Dios. Porque cuando vas a terapia te das cuenta que tu foco, o sea, tu enfoque en tu vida debes de ser tú y tu experiencia de vida. Y entonces cuando te das cuenta de eso, ya no tienes tiempo para andar viendo cómo resuelves la vida de los demás. Acuérdate que el zorro nunca se ve su cola, ¿eh? No, no, es que no puede. O sea, es como ver a Sultán perseguirla. O sea, literalmente está súper chistoso porque se da vueltas y vueltas y no llega a ningún lado. Exactamente. Pero, pero qué tal, si Sultán ve la cola de otro perro, va a decir, ay, qué horror. ¿Sí me explico? Ay, guácala. Ay, guácala. Sí, sí, sí. O sea, pero él no ve la suya, él no ve el enredadero que trae, a lo mejor. Exactamente, no, y mira, es cierto, o sea, vas a tratar de hacer todo el esfuerzo que puedas por alcanzar a verte la cola y nunca te la vas a ver completa. Pero por lo menos haz el esfuerzo. Sí. Por lo menos haz el esfuerzo porque en ese tiempo que te tomes de estar buscándote la cola para alcanzar a vértela, no vas a tener tiempo de estar juzgando a los demás. Entonces, mucho de esto viene, como decíamos, de muchos vacíos, ¿no? ¿Cómo es posible que tú te sientas con el derecho, sobre todo ahorita en los tiempos de las redes sociales, Andy, donde todos tenemos una voz y todos sentimos que todas las voces son igual de importantes? Ah, pero fíjate lo que dicen en defensa a los haters. Sí, sí. Lo que dicen es, pues si no quieren que los critiquemos, ¿para qué suben las cosas? O sea, ¿estás en serio? Digo yo, o sea, que ahora resulta que para yo, o sea, para yo no ofender tus ojitos, no puedo subir lo que se me dé la gana, ¿no? Tan sencillo que es darle con el dedito al scroll así nada más y que se vaya, no me gustó este contenido, me voy y ya, no lo desprecio, no lo, ya sabes, pero es triste también eso y es difícil a la vez. O sea, no es fácil llegar a ese entendimiento donde dices, es que tu punto de vista, aunque me incomoda, no me molesta, al final de cuentas, y lo voy a dejar ir. Es difícil porque tienes que estar bien contigo y la mayoría de nosotros no estamos bien con nosotros mismos. Si yo quiero amar a los demás, tendría que amarme a mí mismo para dejar de jugar. Pero fíjate bien, ahorita con el tema del amor propio. Sí, malentendido. Malentendido, que también eso lo tenemos que traer aquí, desde el punto de vista realista, ¿no? O sea, el amor propio malentendido, creo yo que entonces yo estoy por arriba de ti y eso no es amor propio. Y obviamente mi punto de vista es más importante que el tuyo. Entonces quiero que mi voz se escuche, pero para que mi voz se escuche, tengo que hacer que se baje la tuya. Sí, claro, o sea, construir mi castillo encima de las ruinas del tuyo. Exacto, y por ahí no es. Y tengo que destruirte obviamente para que te conviertas en ruinas. Y entonces me subo, de ahí viene el narcisista. Incluso fíjate en el bullying de adultos. Sí. O sea, el bullying de adultos es peor de agresivo que el de los niños. Yo no sé si alguna vez te ha tocado estar en reuniones donde la gente se bulea, pero es terrible. O sea, por ejemplo, de que vamos a pensar una pareja y tú dices, ay, fíjense que he trabajado mucho. ¿En serio? Sí, sí. Porque yo no veo claro, Alfredo. Híjole, pues trabajarás sabe dónde, porque... Es cierto. Eso es, o sea, eso es bullying. Sí, no, no, totalmente. Y lo peor del caso, ¿sabes qué es? Y lo normalizamos. Y que aunque te, o sea, que aunque te cale... Sí. ¿Sabes qué tienes que hacer? Reírte. Sí, y aguantar. Fíjate, había una tradición en mi familia que la verdad yo siempre la he despreciado. Y aquí están familiares míos. Sí, pues que se aguanten. Lo siento. Y la queso. No, fíjate que sí saben, de hecho sí saben, sí saben. Había una tradición que era regalar cosas de broma en Navidad. Sí, sí, sí. Ok. Pero bromas... Algunas chidas, otras desde mi punto de vista, no. Pero no sabías que te iba a tocar, o sea, si la persona... A mí siempre me tocaba algo por lo enojona. Siempre, siempre era como un tema conmigo, o era un tema de algo que me había pasado en el año de... De que alguien me hizo algo enojar o whatever. Sí, sí, sí. Sí, siempre algo por ahí. Pero, por ejemplo, yo era enemiga. Yo recuerdo que a un familiar le regalaron, no me acuerdo si fue una torta o un... Porque estaba bien llenito. A lo mejor le hacía falta. No, fíjate que... Fíjate que para... Pero a quiénes se están secreteando mientras tratando de reclamar a quién le dieron una torta. No sé si se acuerdan, si se acuerdan. Sí saben. Si están diciendo que sí. Y fue a mí, dice Sandía. No, gracias a Dios, no fui yo porque estás a viento. No. Fíjate. O me la como. Fíjate, el detalle es que era un... O sea, esta personita era un niño. Ah. Ok. Entonces, yo me... No tienes idea cómo me molesté. O sea, y les dije, hey, es que no está padre. O sea, a mí no me gusta. Y... Ay, qué ardida, oscura. Este, qué simple. Y... A mí no me gusta. O sea, y sabes qué, no me gusta. Y no quiero. Y no, y no me gusta. Es que sí está fuerte con un niño. ¿Sí me explico? Sí, no. No, no es lo mismo. No tenemos todavía el mismo callo para aguantar los casos de la piedra. A eso voy. Sí es cierto. Entonces, ¿por qué tengo que enseñarle a un niño a que se tenga que reír de sus... De su propia desgracia. Es correcto. Sí, sí, sí. O sea, yo no estoy de acuerdo. Y lo siento. Si a mucha gente dice, ay, es que Sandi no sabe la broma. Pues la neta no. Y por eso no me llevo. A mí nunca me va a saber que yo trae carrilla, ¿eh? La neta no. La neta no. ¿Qué dijo? Bueno, al menos es honesta. No, es que no me gusta. O sea, no me gusta. Está bien, es maldito. Yo soy ardida, por eso no me llevo. Mis verdaderos amigos, la gente que me conoce, sabe que yo no bromeo porque yo no aguanto. Sí, sí, sí. Y yo les he dicho, yo no celebre sarcasmo, por eso no me gusta, no bromeen conmigo porque a mí no me encanta, no lo hagan. Pero sabes qué, es que eso de no estar de acuerdo con el sarcasmo y ese tipo de cosas, ese tipo de risas y de payasadas, creo que van de la mano con un coeficiente más elevado. Por ahí dicen que soy medio autista. Puede ser. Sí, sí soy, pero no son un coeficiente más elevado que tú y yo juntos. O sea, eso es la realidad. Pero también, otra vez, tú puedes estar bromeando conmigo y hacer esto. Los que no me están viendo están cerrando el ojo, ¿no? Yo no te estoy viendo. Sí, es cierto. O sea, relájate un friego, ¿entiendes? O sea, no me bromes, no quiero, punto y final, respétame. Porque yo no sé cuándo estás diciendo la verdad. Cuando estás bromeando, entonces, déjame en paz. Entonces, son las cosas que la gente no entiende, que tu libertad termina donde empieza la mía. Es cierto, es cierto. Entonces, ese tema es bien sagrado, Alfredo. Es súper sagrado, es súper lindo, porque es como ubicar a la gente en el, ¿sabes qué? Me amo tanto que soy capaz de decirte, no quiero. Sí, es cierto. Ahora, un punto que acabas de tocar ahorita que me parece muy importante es que tú y yo ahorita no sabemos físicamente identificar quién tiene un grado de autista no identificado. Bueno, ¿quién es neurodivergente? ¿Quién tiene déficit de atención? Porque si tú ves a una persona, físicamente no puedes definir si tiene o no tiene ese tipo de padecimientos mentales o físicos incluso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay personas que no es que sean groseros contigo, es que no entienden el sarcasmo, es que no entienden las bromas y no se pueden defender. Entonces, yo ahora entiendo, ¿no? Sobre todo en la primaria, cuando íbamos nosotros muy niños, había mucho bullying y no lo entendíamos como bullying. Tú vas a entender esto. Yo me tuve que salir de un programa que tú conoces. Sí. Ya no vamos a decir más. Ajá. Pero sí, sí, sí. Porque yo no sé alburear. Sí. Pero aparte no es lo tuyo. No, no, no me gusta. O sea, yo soy una dama, ¿no? O sea, a mí no me gustan las albures porque no lo sé usar, entonces no me encantan. Me tuve que salir de ese programa porque me, o sea, me voltearon con cara de... Y yo, pues, ¿qué? Pero eso es falta de empatía. O sea, porque tú no sabes si la persona que tienes enfrente a la que le quieres hacer una broma, jugar una broma en este caso, la va a entender siquiera. Y aparte, o sea, volvemos. O sea, me voltearon como con cara de, o sea, ríete. Ajá. ¿Por qué? No quiero. O sea, es una cosa que... Y me gustó ni me causó gracia. No me causó gracia. Y sí la entendí a lo mejor, pero... Ah, bueno. O sea, otra, sí. Entonces, son cosas que dices tú. A ver, yo creo que la audiencia está lista para empezar a decir qué sí quiere y qué no quiere. Yo pienso lo mismo. Totalmente de acuerdo. Ahora, déjame regresar un poquito al tema esencial del programa, ¿no? Yo sí creo que podemos llegar a un momento donde sí nos vale gorro todo lo que piensen de nosotros. Lo triste es esto. Vas a tenerte que ir a vivir una cueva porque te va a dejar de importar el mundo. Esa es la realidad. O sea, te vas a convertir en un ermitaño. Porque, mira, mientras a mí me importe, por ejemplo, cómo me veo, voy a tener esposa. Sí, pues sí. O sea, el día de mañana, cuando ya no me importe cómo me veo para nada, pues voy a dejar de tener esposa porque me va a decir, ¿sabes qué? Sí, qué bueno, que tuvimos una historia muy bonita, pero la verdad que ya no puedo volver a salir contigo a la calle así. Ya no te puedo mostrar en público, perdón, solo en privado, ¿no? Entonces, es importante entender que sí se puede, pero te convertirías en un ermitaño. Ahora, es posible, si tú quieres experimentarlo adelante, estás en tu completo derecho de poder hacerlo, pero la realidad es esa. No vas a poder vivir una vida bonita, rodeada de todas las personas que te importan y de todo lo bonito del mundo, si no te importa el que dirán. Pero entonces tienes que poner límites. Totalmente. O sea, fíjate, tienes que poner límites, incluso con todo respeto a los haters. Yo, cuando hay comentarios, por ejemplo, hace poquito, yo ponía en mi felicitación de cumpleaños, ponía que yo le daba gracias a Dios por todo, especialmente por la bendición de ser mamá. Y un tipo, hombre, me pone, agradecele a tu marido que te hizo el favor. A ver, a ver, espérate, maestro. Para empezar, no me hizo el favor de nada. No, o sea, no, no, relajate. Le pagué. Le pagué. Nada de favores. Nada, déjate. Lo pagué bien caro. Ay, no, la libertad de... Ay, no, lo pagué bien caro, gracias, maestro. Bueno, pero a lo que voy es... Me puse bien roja. A lo que voy es que realmente... Te llegó a punto de escupir el agua por tu culpa aquí, pero bueno, seriedad, por favor. Realmente necesitamos ser empáticos ahí, porque yo sí le tuve que contestar. A ver, número uno, si le agradezco, no es mi bronca. Número dos, no te permito que te metas con mi hija. Y si no te gusta que yo me esté felicitando, dale, scrolle. Ay, claro. Go away. Pero es que lo mismo te voy a presentar a ti como posibilidad de opción. ¿Para qué le contestaste? ¿Sabes por qué le contesté? Te voy a explicar por qué. Porque puede ser que algún día no sea yo. Sí. Puede ser que algún día no sea una persona que esté tratando de conectar y que sea una persona que tiene una labilidad emocional terrible y que este tipo o gente así lo destroce. ¿Y sabes qué? No. Ok, ahí te va mi punto de vista ahora, por el otro lado. A mí me alegoro. A mí no. No es... Mira, te voy a decir este mantra poderosísimo mexicano. No es mi pedo. No es mi pedo. Cada quien libre albedrío, que viva su vida. Y yo, cuando a mí me llegan a decir cosas del otro lado, me dijeron algo horrible ahí en redes, ¿no? Si yo no tengo nada bonito que decir, no digo nada y lo dejo ahí en el comentario. Pero ese día dije, sí. Vamos a decir, pero la llené de amor. Le dije, Dios te bendiga y todas las cosas bonitas que le pude decir. Por dentro no la llené de amor. No, no, no. Es que yo estaba bien. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de hablar de ese tema en uno de los en vivos. Ok. Y entonces lo compartí en redes. Los demás se la comieron. Yo no tuve que comérmela, porque al final de cuentas es una persona que está vacía, está hueca, está llena de problemas. Su vida no le gusta, nada le parece de su vida. Entonces, yo quién soy para tratar de rescatarla del mundo. Más aún, si tiene que ir a hacerle daño a alguien más, es la historia de su vida. Yo no me comprometo ni me meto en problemas que no son míos ya. Yo digo, Sandy, ahorita a estas alturas de mi vida, si no me pagas por mi punto de vista o no me lo pides, no te lo doy. Es más, ha habido este tipo de cosas, Alfredo, que han costado vidas. Ah, sí, totalmente. ¿Cuáles? Por ejemplo, princesa Diana. Sí, sí. O sea, un paparazzi que la iba persiguiendo para tomar la foto de ella con su amante, que ella nunca lo ocultó, ¿eh? Sí, es cierto. O sea, la chava dijo, sí, ya me divorcié de este canijo, me separé, lo que sea, y qué crees, sí, me lo estoy dando y bien, ¿no? Sí. Nunca lo ocultó, porque ahorita ves las series y ella dijo, pues, arre. Sí, vamos, sí, abiertamente, sí. O sea, si anda conmigo y qué, ¿no? Pero el otro quería la exclusiva. Sí. Y la empieza a perseguir, la empieza a perseguir. Y ella en su instinto de, ah, la corona, la reina, ¿no? ¿Qué hizo? Sí. Se estampó, o sea, ey, aguas. O sea, tú no sabes tu mala intención, tu morbo, hasta dónde puede llegar. Sí. O una palabra, un chisme, un, porque a veces, fíjate, también no es los haters o los que hablan mal, los chismes, el veneno que metes en la cabeza de otros. Trucha, ¿tú no sabes a dónde puede pegar? No, totalmente de acuerdo, pero yo te voy a decir de mi punto de vista una vez más. Dale, me encanta. Todos tenemos una línea muy marcada de la vida y la muerte. Nadie se muere antes de tiempo. Eso es verdad. O sea, y obviamente todos somos instrumentos divinos. Aunque sí te pones en el tocadero, ¿eh? Ah, no, bueno, sí, claro. Pero si no te mueres de eso, te mueres de otra cosa. O sea, a final de cuentas, ese paparazzi fue el instrumento divino para que ella regresara a casa. Nada más. O sea, no te, yo te digo todo esto a ti que me escuchas allá para que no te apasiones con nada de la vida. Nada es tan importante como parece. Incluso el que dirán no es tan importante como parece. Porque a final de cuentas todos nos vamos a morir. Y nada es tan importante como parece. Entonces, yo creo que ese entendimiento de que me voy a morir es un paso más hacia darme cuenta que es irrelevante lo que piensen de mí. Porque a final de cuentas todos nos vamos a morir. Hasta el que te juzgue te critica. ¿Me explico? Totalmente. Yo creo que cuando lo digo muchas veces me ocupa el pensar en que suene como muy lúgubre y muy oscuro. Pero es muy real. Y viene de un punto de vista de mucho amor. O sea, lo estoy diciendo porque te amo a ti que me estás escuchando allá afuera. Pero mi amor no se entromete con tu vida. Ni te voy a defender contra de los que te van a lastimar o te quieren lastimar. Te voy a educar por medio de mi ejemplo y de mi enseñanza, que es mi vida. Y de ahí en adelante toma tú lo que quieras. Pero, por ejemplo, me imagino que para poder llegar ahí influyó muchísimo también. Porque imagínate tú. Todo. O sea, date cuenta. Sí. O sea, que tú, por ejemplo, ¿no? En tu vida real, pues, tratas de, no sé, mantener una imagen y que tu esposa te vea lo más guapo que se puede. Sí, 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 totalmente. Y cuando entras, por ejemplo, no sé, a un hospital ahí, pues, por lo que quieras cuidar la imagen, pues, no hay ropa, no hay nada, no hay nada. O sea, literalmente. Entonces, es cuando tú tienes que decir, pues, opinen lo que opinen. That's who I am. Esto soy lo que soy. Exacto, exacto. Y qué soy, pues, nada en ese momento. Porque nada es importante. Entonces, pero lo mismo quiero pensar todos los días aquí. O sea, yo no quiero ser nada, no quiero ser nadie, no quiero ocupar ningún espacio en específico en el mundo. No quiero ser importante. O sea, a mí no me afecta en lo más, fíjate, hace algún tiempo estaba involucrado en un negocio, en un gimnasio. Y, este, y entonces la cara de ella era un boxeador. Y yo era el segundo de a bordo como inversionista socio, ¿no? Y entonces, cada vez que había una reunión o alguna situación ahí que había como redes sociales o algo así, o algún programa que había que hacer, me decía, vente para que estés con los socios. Y le decía, no, 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 tú haz lo tuyo. Y entonces, un día me cuestionó y me dijo, oye, ¿por qué tú nunca quieres salir en cámaras? Dije, porque aquí yo no soy importante. Aquí el importante eres tú y yo no tengo ningún problema con ser el segundo de a bordo. Pero la misma situación me ha pasado con mi historia, con mi esposa. Yo cada fin de semana trabajo con ella en su consultorio. Y soy el ejecutivo B. Corre, B y trae, lleva y corre, le compra las cosas, todo eso. Eso es lo que hago, ¿eh? Atiendo a los pacientes. Ese es mi trabajo, nada más. Y no tengo ningún problema. Porque para mí es un baño de humildad, hasta cierto punto, que es de alguna forma, y no me comparo de ninguna manera, ¿no? Pero cuando hacemos esta ceremonia del lavado de los pies, por ejemplo, ¿no? Cada año en la iglesia y ponemos ahí, como lo hizo Jesucristo en su momento, hacer un baño de humildad y decir, está bien, no pasa nada, porque yo no quiero ser nada. Es más, no soy tan importante como ustedes. Soy menos que ustedes, aunque me veas aquí arriba. Entonces, para mí es muy importante eso, o darme cuenta constantemente, o recordarme constantemente de que no quiero ser nada ni nadie y no quiero ser importante. Que así como llegué me voy y que no voy a dejar huella. Por eso lo que decíamos la vez pasada, por ejemplo, a la hora de qué quieres hacer, qué quieres, perdón, que hagan con tu cuerpo cuando te mueras. Yo quiero que me esparzan donde sea, no me importa, me da lo mismo. Pero todos los demás quieren que los entierren, por ejemplo, ¿no? Porque quiero estar ahí para que me visiten y eso es importante. Yo creo que es irrelevante a final de cuentas. Así como llegas, te vas y mientras más amor dejes en el camino, eso es lo importante y eso se convierte en tu legado. ¡Qué fuerte! Ahora, venga, ¿cómo ayudar a estas generaciones que de pronto creo que se han ido al otro polo? O sea, que ahora es, ¿puedo yo ser insolente? Sí, claro. ¿Puedo yo transgredir los límites? Sí. Y no me puedes decir nada. Que también es otro polo, ¿eh? O sea, que también es agresión a la libertad. Sí, sí. No, o sea, por ejemplo, las chavitas, ¿no? Que suben ciertos contenidos muy grotescos y que tú dices, ¡ay! Y te dicen, en mi cuerpo yo puedo decir, sí, mamacita, pero espérate. O sea, yo no tengo ganas de ver porno aquí en mi pantalla, gracias. O sea, ¿sí me explicó? Entonces, ¿cómo empoderar ese tipo de cosas para, o sea, pues para que no caigamos tampoco en el otro polo del cinismo, del descaro? Sí, 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 es que todos estamos en esa búsqueda de aprobación, ¿no? O sea, o sea, todos... Hijo, durísimo. O sea, digo, porque yo cuando veo eso, lo entiendo así, o sea, a mí me llama mucho la atención estos videos de gente que, sobre todo jóvenes, hombres, que salen a hacer bromas de muy mal gusto a personas que ni siquiera los conocen. Como, por ejemplo, que los avientan o les tiran cosas en las tiendas y luego se esconden y así, yo digo, ¿para qué? O sea, para hacerte viral, pero de gente, ¿qué? O sea, ni siquiera te conocen. Nunca te van a ver, posiblemente, y un like no te define. No sé si me explico, o sea, pero a mí me llama mucho la atención eso, que estamos en búsqueda de siempre ser alguien en la vida con esta identidad, no, yo soy viral, yo soy tal persona, yo soy esto, yo hago esto, y a final de cuentas es irrelevante y es muy poco importante. Incluso, digo, quitándonos de redes sociales, porque la gente va a decir, ay, yo por eso no tengo redes sociales, pero traes un carrazo, quieres ser visto. Que no puedes pagar, que no te alcanza, que vives estresada, estresada, pero traes un carrazo, o. Oye, te vas de vacaciones tres veces al año y andas bien endeudado. Exacto, quieres ropa acá de primer vuelo, cuando no. ¿Sabes qué está de modísima ahorita? Y yo apenas me voy dando cuenta, ¿verdad? La piratería. Estás de súper moda y está acaparando espacios como no tienes idea. ¿Pero la piratería de qué? De todo, de ropa, de tenis, de joyería, de todo ese tipo de cosas. Amigo, bienvenido al mundo. No, espérame, no, es no. O sea, sé que siempre ha existido, pero ahorita es increíble porque ya la gente no le da pena. O sea, ya es un símbolo de estatus traer tu piratería. O sea, es que hay gente a la que se le nota que no puede pagar una bolsa Louis Vuitton o Hermes. Se le nota. Pues sí. O sea, no hay manera de que no te des cuenta, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque estamos en esa búsqueda de identidad. O sea, yo quiero que tú me veas por el valor de lo que traigo puesto. Oye, yo quiero que en el próximo programa tengamos esta posibilidad. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a pagar por validarme? No, uf, buenísimo. Familia, nos vamos. Estoy dispuesto a hacer. Nos vamos, nos vamos. Alfredo Castañeda, ¿cómo te puede localizar la gente en redes? En redes sociales, DR Alfredo Castañeda, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y también en el podcast, DR Alfredo Castañeda. Así es, familia, les mandamos un gran abrazo. Yo estoy como Sandy Caldera y Sandy Caldera psicóloga. La estación está como KTNQ 1020 AM y también descarga la aplicación Euphoria. Para más información y citas en nuestro consultorio, nos puedes llamar al 619-451-7037, 619-451-7037. Estamos en Huntington Park, en Tijuana y en San Diego y también tenemos citas en línea y por video. Muchísimas gracias, un abrazo y esto fue Equilibrio al Aire. Gracias, Lupita. Bendición. Oye, y hay que empezar a decirle a la gente, sobre todo los que nos escuchan en radio y que nos están viendo ahorita en redes también, que empiecen a mandarle mensajes aquí a KTNQ para que le den dos horas por lo menos a Sandy. Un poquito tiempo. Sí, se nos va volando, se nos va volando definitivamente. Por lo menos los jueves que nos den dos horas. Sí, verdad, definitivamente. Oigan, este, ¿también saben qué? Un favor, síganos en todas las redes sociales y compartan. Nos ayudan muchísimo. ¿No tienen una idea cómo nos ayudan? Vamos a hacer podcast juntos esta semana, muy probablemente, para que estén pendientes. Y también recordarles que, que les iba a recordar que tenemos la certificación en Life Coaching a partir de enero. Así que llámanos al 619-451-7037 y las citas en el mismo número. Gracias, Alfredo. Bendiciones para ti, para tu familia. Y recuerden, búsquenlo como DR Alfredo Castaneda en todas las redes sociales. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.